Música Aromaterapia, índice terapéutico, sistema nervioso, ansiedad, aceite a utilizar, jazmín, enebro, lavanda, ilan, ilan, forma de uso, masajes, baños y vaporización, depresión, cansancio, fatiga y debilidad, aceite a utilizar, canela, eucalipto, pomelo, jazmín, lavandina, lavanda, menta piperita, tomillo y lan, ilan, forma de uso, masajes, baños y vaporización, depresión, aceite a utilizar, bergamota, pomelo, jazmín, lavanda y lanilán, forma de uso, masajes, baños y vaporización, dolor de cabeza, aceite a utilizar, manzanilla, eucalipto, lavandina, lavanda, mejorana dulce, romero y tomillo, forma de uso, masajes, compresas y vaporización, dolor de muelas, aceite a utilizar, manzanilla, menta piperita, tea tree, forma de uso, buches, compresas y aplicación directa en dilución, insomnio, aceite a utilizar, manzanilla, lavanda, mejorana dulce, tomillo y lanilán, forma de uso, masajes, baños y vaporización,